Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo video. El día de hoy estamos ubicados en la comuna 13 de Medellín. Esta comuna es conocida con el nombre de la cuna de Pablo Escobar, donde tiempos atrás era un epicentro de violencia. Esta zona se encontraba dominada por grupos armados, como la guerrilla paramilitares y la delincuencia común. La pobreza caracterizaba a los habitantes de esta comuna, debido a que la gran mayoría de los habitantes eran personas desplazadas de diferentes regiones a causa de la violencia de la época. En esta comuna hubo dos operaciones militares para acabar con la violencia, que se llamaron Mariscal y Orión, esta última fue la más importante, debido a que con ella acabaron la violencia de la comuna. La relación directa que había entre la comuna 13 y la violencia poco a poco ha ido quedando atrás, gracias al esfuerzo de su comunidad, especialmente los jóvenes, artistas y sin duda el gobierno. Durante el recorrido empezamos a conseguir arte callejero. Podemos observar la gran cantidad de personas que vienen a visitar la comuna 13. Durante el recorrido podemos ver artistas como cantantes y bailarines. Seguimos nuestro recorrido y encontramos extranjeros de todas partes del mundo. A continuación los dejamos con un gran artista venezolano, escuchen su talento. ¡Ese patrón! Ese cuerpito que ella tiene, entra de baño chiquitico le queda. Sí, está blanquita con el sol y de un león se pone morena. ¡Ey! 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 Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Escucha esto que dice... Por tu cuerpo sube la marea, en traje de baño Bobo me deja. A lo yankee esta altura, como baluma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor, por tu cuerpo baja tu sudor. Si no es bikini, ropa interior, toma agua ardiente y lo baja con ron. Cuando la vié yo le dije cómo fue, abajo el yate fue que la pillé. Está lo que hay de todo prueba, ese cuerpito que tú tienes, entra de baño chiquitico te queda. Sí, está blanquita con el sol, ¿de dónde nos acompaña mi hermanito? Bogotá, Bogotá. Oye, la gente de Bogotá en la casa. Estamos en Medellín, mi gente, en la Comuna 13. Un saludo y traje a mi hermanito, que viene de Bogotá, visitar por acá. Hay que contagiarse la buena vibra de la cultura que hay en la Comuna 13. Este es el Ronnie Escorcia, haciendo música bien buena, con todo el flow, con todo el cariño, para todos los que nos visitan. Oye, vamos arriba, mi gente buena. Seguimos nuestro recorrido y podemos encontrar gran cantidad de comercio, de artesanías y artículos típicos de la región. Igual que restaurantes y fuentes de soda. Si quieres algún recuerdo alusivo a la ciudad de Medellín, como franelas, gorras o artesanías, aquí puedes encontrarlo. Podemos encontrar guías que te hacen el tour completo por toda la comuna. El valor del tour son 45 mil pesos por persona, algo así como 9 dólares estadounidenses. Claro, pagar el tour no es obligatorio, solo si quieres saber un poco más de la Comuna 13. Les recomiendo que no vengan en carro, ya que no se consigue parqueadero. Es mejor venir en taxi o en metro. das. Madre de la Comuna 13. Te Hola amigos, un saludo desde la Comuna 13 de Medellín. Seguimos nuestro recorrido y por todos lados podemos ver arte callejero. Los jóvenes artistas de la comuna transformaron lo que eran casas humildes, similares a las casas de las favelas en Brasil o en las villas de Argentina, en increíbles morales y obras de arte. Realmente estos morales son una obra de arte, miren este. Miren este. para que juguemos, y damos una película. ¿A qué? Para que damos una película. ¿En qué? Para que juguemos. Una de las cosas que hizo la alcaldía para cambiar rotundamente la comuna fue la construcción de escaleras mecánicas. Los habitantes de la comuna 13 tienen escaleras eléctricas de carácter público y gratuito en el medio de las colinas. Estas reemplazaron 350 escalones de concreto, beneficiando a 12.000 ciudadanos y turistas y sin duda cambiaron el lugar al 100%. Durante el recorrido podemos seguir consiguiendo artistas, como en este caso raperos. Veamos su show. Aún no solo los parceros son la multitud, ¿cómo te sientes? Yo te voy a leer el traffic tour, me siento muy bien y me siento cool, me siento contento, así yo lo encuentro, manos en el aire, que todo es un evento, canta en la Argentina, me tiene con tiempo, llevo un minuto rapeando y ya me pego el asunto. Este rap sí que viene de un promo, así lo sacudo, en esto soy rudo, yo soy bien testarudo, no soy argentino, pero le juro mamacita que soy bien boludo. Este rap sí lo termino y lo pauso, que nos regale los aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué buena energía para hacer! ¡Hace la mano que le gustó! ¡Y hasta no también! Chicos, nos vamos a invitar para que saquen los celulares y nos los entreguen. Estas escaleras eléctricas hacen que todo sea más fácil dentro de la comuna. Las escaleras eléctricas más o menos hacen cinco pisos. Podemos ver estas obras de arte durante todo el recorrido, estos hermosos grafitis. हí pyramadas han reducido a la harina???? En WA. ¡Cuidio habrá un груbo número de pas de azul! enterprise por ejemplo, entre otros cint Kris. Fecha un cal Sara. En Bapa, las torren Esias y Tymruان. Estamos en la zona del Mirador, donde podemos observar Medellín y el Gran Valle de Aburrá. Medellín y el Gran Valle de Aburrá Medellín y el Gran Valle de Aburrá Medellín y el Gran Valle de Aburrá Durante el recorrido podemos encontrar diferentes sitios que venden la michelada, donde dicen que es la mejor de Medellín. Michelada que es hecha con soda y no lleva alcohol. Les muestro cómo se ve Medellín desde la Comuna 13. Los habitantes de la Comuna 13 son muy cordiales y atienden bien al visitante. Parte del trayecto vemos personal de la Alcaldía de Medellín en diferentes obras. Podemos observar la gran cantidad de turistas extranjeros que vienen a visitar este lugar, como alemanes, franceses, estadounidenses, etc. Si vienes a Medellín no puedes dejar de venir a la Comuna 13 ya que vas a ver cosas culturales y diferentes. ¿Qué r IPS Ríos? Durante el recorrido podemos encontrar atracciones divertidas como esta. Vamos a ver. Recuerda que nuestros videos son diferentes, tratamos que el televidente se sienta como si estuviese haciendo el recorrido con nosotros, hacemos lo posible para que no se pierdan ni un solo detalle, podemos seguir observando los grafites de distintos artistas, algunos son de invitados extranjeros que vinieron a aportar su arte a la comuna, aunque la gran mayoría son de artistas locales. Veamos dos artistas venezolanos que son muy famosos aquí en la comuna por sus ritmos. ¿Estás hungry? Si quieres llevarte un recuerdo de los grafitis de la comuna 13, también puedes conseguirlo plasmados en camisas y fianinas. Podemos ver de diferentes ángulos la comuna 13 y la ciudad de Medellín. Gracias. 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 Durante todo el recorrido podemos conseguir sitios para comer y deleitarnos con diferentes postres de la región. Acá otro ángulo de la Comuna 13. En este momento podemos observar uno de los shows más famosos con los bailarines en la Comuna 13. La Comuna 13 Podemos ver cómo el público puede interactuar con estos bailarines. Por eso son los más famosos de la Comuna. Por eso son los más famosos de la Comuna 13. ¡Gracias! Les dejo el show completo de estos bailarines, espero que les guste, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!